Está aprovechando que llegó el agua. Cuéntenos entonces cómo cocina. Bueno, amor, yo pongo que yo, mira, he estado cocinando con esto, pero... ¿Y qué cocina acá, como para que se le haga rápido? Ya gano un orincohídico sin escarabota. ¿Cuánto tiempo se demora para cocinar acá? Ay, Dios mío. ¿Y estos jarboncillos? Ese es el sobro de lo que voy a... ¿Y también lo reutiliza para...? Sí, sí. Cuando voy a prender el fogoncito, le echo los jargonos. Ahora cuéntenos, ¿y eso no le da a nivel respiratorio? Sí, sí, sí. ¿Qué le genera? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y hay muchos vecinos que están en la misma situación? Sí, me afecta la garganta. Gracias a Dios en estos días no ha estado muy fuerte la cosa. Porque cocino rapidito en la mañana, hago una arepita, hago los granitos y eso. O sea, que enciende la leña cuántas veces al día? No, a veces dos veces. Trata de hacer todo junto. O sea, que es lo忘é Negro. O sea, que es lo bonito. Exacto. Ahí lo具en lo jugaron del medio. ¿ armor practicing? ¿Veniguam? Puede things.